Si a veces sientes que el mundo te viene encima Que tu no puedes ya con tu vida, no No te des por vencido Y si la gente te dice que tu no puedes Dile que a ti nadie te detiene y no Sigue tu camino Que con Cristo a tu lado no tienes excusa Tu vas a vencer Esa cruz no fue en vano El que da la fuerza si puedes creer Vamos pa'lante mi gente Tu y yo somos diferentes Vamos pa'lante mi gente Con Jesús somos más fuertes Vamos pa'lante mi gente Vamos contra la corriente Vamos pa'lante mi gente Nunca pa'lante siempre pa'lante Vamos pa'lante mi gente Vamos pa'lante mi gente Vamos pa'lante mi gente, tú y yo somos diferentes Vamos pa'lante mi gente, con Jesús somos más fuertes Vamos pa'lante mi gente, vamos contra la corriente Vamos pa'lante mi gente, nunca mata, siempre pa'l frente